¿Más? Sí, yo me voy a ponerlo con el centro de pesado. ¿Qué? ¿Apones a que se hay que abrir los menú? ¿Se le puede hacer una red? 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 Ok. ¿Se le va a hacer una red? ¿Y el CNE? No, tranquilo. ¿Eso es porque? Ok. ¿Hay su oficial de los trabajadores? ¿Está en el año? Sí, sí, justo. 27 millones de dólares. ¿Está en el año? Sí, 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 sí. No, espérate, espérate. ¿Es miembro? Sí, pero necesito los nomes. Ah, no. Vamos a firmar aquí los testigos con todos los que en la caja. Que la firma la arranca. ¿Qué idea? De ahí a un carrito, a uno que está allá arriba. ¿Uno por uno de los chavos? No, el CNE se puede dejar. Se puede, se puede. Toma, porque mi nombre es el CNE. ¿Por qué es testigo? No, no, testigo, no, testigo, los testigos, los testigos. ¿Está testigo y miembros también? Sí, porque los que están ahí en el acta. ¿Y miembro de... ¿Por qué sí? Sí, la fin miembro de la burla. Todo el mundo, porque el testigo es de que eso está pasando. ¿Qué imagen está de testigo, aparte de la gente que nos va a... ¿Ya está? ¿Cómo? Sí, Junior. Mira, también, todos. Sí, claro, pero me faltan solo los testigos que van a firmar ahorita. Que van a firmar la... ¿Qué es el primer? Gregorio Zorin. Tú no, porque tú estás como presidente de plancha aquí, presente. No, ni cuál, ¿por qué? Mira por el visor, acuérdate de siempre. Los testigos son los testigos que van a partir de la plancha y el justo. Ah, ok. A ver, ¿qué es el primer? ¿En mi centro? Claro. Sí. ¿Y tú? ¿Qué es el primer? ¿Qué es el primer? Pero yo no tengo... La palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Príncipe Santo. Amén. Por todo lo que echaron... Una tercera, tala la otra. Amén. Por todo lo que echaron vaina hoy. Amén. Amén. Mira lo que tiene en la cámara, es decir, le manden una foto justo ahí. ¿Verdad? Sí. El sello, por favor. Con cámara. O sea, una foto... Chimpácata, chimpácata, chimpácata. La foto aquí está, y mañana se... Acá vale, gracias a mí. Mi Blackberry. Chimberry, pero bueno. No, está bien, se me ocurre, no está buscando un... ¿Ese es un Chimberry? No, joda. ¿Ese es un Chimberry? Está bien fuerte. ¿Qué es lo que hay, mi pana? Ay, me hacía. Que se hagan los sellos, por favor. Dobre sellos. Que demos sangre también, corta esta vena, chamo. No, corto una vena aquí en este caso. No sé, no, perdón. ¿Es bueno también? Ah, pero yo me da otra. Pensando que era solamente porque mañana diciendo que era la mamá no te tengo. No, y no me pruebe. Los testigos, por favor, que me afirma de este lado. Sí, necesito un pizarro negro para que afirme. ¿Para que no haya problema y en la alarma no oculto tanto es fácil? Ajá, en la otra caja. ¿Todo? Sí, Mario también, ¿no? Todo. Todo. Para que no haya dudas. Ah, mira, tiene que firmar esa. ¿Tiene que firmar esa? Sí, tiene que firmar. ¿Tengo que firmar esto? ¿Dónde está Samuel? Para poder decirle. ¡Ah! 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 ¡Echale! ¡Echale otro! ¡Echale otro! ¡Echale otro! ¡Echale otro! ¡Echale otro! ¡Huele otro! ¡Echale otro! ¡Echale otro! ¡Echale otro! ¡Vuelve loca la mente! La misión sucraniana es de cupida, eso es la caja y tiros para que no lo busquen. Vamos a cerrar el vuelco de Pretorio. Por el vuelco de Pretorio. Cuidado con los amigos de la gente y los bolígrafos. Los bolígrafos se deben utilizar para mañana. Me falta un bolígrafo. ¿Eso es? No, eso es de acá. Eso es de acá. No, eso es el más. ¿Qué pasa con los bolígrafos? ¿Qué se llama? No, firma y... No, procedemos a la corta cara. ¡Suscríbete!